Hola muy buenas amigos, bienvenidos a lo que viene siendo un video de FNAF 4 Y bueno, hoy voy a hablar sobre el nuevo Taser de ScottGames.com, de Taser de Nightmare Foxy Y bueno, una frase oculta que podemos ver si aclaramos muy bien la imagen al brillo, al total, al full Entonces vemos que dice fuera de servicio en español Que hace referencia a FNAF 1, donde está en lugar de Foxy y dice fuera de servicio Entonces, lo que me llega a pensar, si Scott ya sacó Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, sigue Golden Freddy Hacía referencia a FNAF 1, esas son teorías de que podría ser el siguiente Taser Golden Freddy, Nightmare Golden Freddy Y ya había mostrado un Taser sobre Nightmare Golden Freddy, que aquí está, que como sería este personaje Pero obviamente Scott lo haría ultra genial Pero bueno, solo son teorías chicos, si tienes más teorías de FNAF 4, déjamelo en los comentarios Yo con gusto me tomaré en leerlas y diré si es buena o mala Así que, nos vemos chicos, yo soy LilobosMortal, gameplays y más Y hasta el otro video chicos, cuídense mucho, bye bye